... ...entraban a trabajar en Vitalden, Sevilla y Barcelona. Tranquilo que no pasa nada, que vamos a seguir trabajando y ya está. El lema, el de siempre, por la ilusión de una sonrisa... ...aunque a muchos pacientes en España se les haya borrado un poco. Sí, nos preocupamos un poquito pero hemos venido esta mañana... ...y nos han dicho que no hay ningún problema. El doctor que me atiende es maravilloso, estoy encantada... ...los años que vengo aquí no he tenido ningún problema. Y voy a seguir con el tratamiento normal porque al principio no hay ningún problema. La acusación particular del caso Vitalden también tranquiliza. Este es un problema exclusivo que se ciñe en la relación jurídica... ...existente entre franquicia y franquiciado. 10 millones de euros de fraude, la cúpula de la cadena detenida... ...pero confirmando que todo funciona con normalidad.